Vamos a ver, igual que en la unidad de longitud tienes el metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro y por encima el decámetro, el hectómetro y el kilómetro en las unidades de superficie que tienen dos dimensiones si las cosas se miden en metros por metros, al multiplicar por ejemplo, si esto mide 4 metros, si esto mide 3 metros para calcular el área tienes que multiplicar 4 metros por 3 metros, 4 por 3, 2 y son metros cuadrados si en la unidad de longitud tienes que ir saltando de 1 en 1, aquí tienes que ir saltando de 2 en 2 a ver para pasar de metros a decámetros hay que dividir entre 10 y se va dividiendo entre 10 para unidades mayores bueno, pues aquí como las medidas tienen dos dimensiones hay que ir haciéndolo en vez de entre 10 entre 100 para pasar de kilómetros a hectómetros se multiplica por 100 de hectómetros a decámetros por 100 de decámetros a metros por 100 de metros a decímetros por 100 de decímetros a centímetros por 100 y de centímetros a milímetros por 100 Entonces, estos ya no son metros, son metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, decámetros cuadrados, centímetros cuadrados y kilómetros cuadrados. Hay unas medidas que tienen un nombre especial, por ejemplo, al decámetro cuadrado también se le llama área, ¿vale? Un área es un cuadrado de 10 metros de largo por 10 metros de largo, ¿vale? A un hectómetro cuadrado se le llama hectárea, que son 100 áreas, ¿vale? Sería un cuadrado de 100 metros de lado por 100 metros de lado. Medida de la hectárea, ¿para qué sirve? Para medir campos, o siempre todos los veranos dicen, se han quemado tantas hectáreas de terreno. Entonces, un hectáreo es un cuadrado de 100 metros por 100 metros, que ya es bastante. Entonces, ¿cómo puedo pasar de una unidad a otra fácilmente? Pues usando esto, por ejemplo, 3,5 metros cuadrados, lo quiero pasar a centímetros cuadrados. Bueno, vamos a empezar con centímetros cuadrados. ¿Eh? Sí, aquí está la centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Yo no lo he usado nunca. Sería 3,5 metros. No, no estoy en mente en las cosas. Vamos a ver, si quieres pasar de una unidad mayor a una menor, multiplicas por 100. Bien, si multiplico esto por 100, es lo mismo que correr la coma dos lugares a la derecha. Esto es lo mismo que correr la coma dos hacia la derecha, y para unidades mayores correr la coma dos lugares hacia la izquierda. Entonces, 3,5 metros cuadrados son... 3,5 metros cuadrados. ¿Cómo? 3,5 metros cuadrados. Ahí, ya se hace. ¿Vale? La otra. Otra. ¿Qué es eso? 4,75 decámetros cuadrados a decímetros cuadrados. Aquí tengo que correr la coma dos y cuatro veces. Cada paso que doy son dos. Decámetros, decímetros. Decámetros, decímetros. Se corre la coma cuatro veces a la derecha. ¡Ofúf, qué! No es tan difícil. Es que no hay ni que pensar. El problema es que intentas pensar. Yo mire aquí, de acá metros cuadrados a metros cuadrados, corre la coma dos veces a la derecha. Serían 4,75 decímetros cuadrados, dos a la derecha más. Ogo 2,0. 46,500 decímetros cuadrados. Irene y José, ¿os queréis callar de una puñetera vez? Irene, cámbiate de sitio, por favor, ponte ahí. Aquí no venís a hablar. Que luego, es que me molesta. Es que no sé qué. Sí, sí, sí. ¿Qué me ha hablado? Me da igual. 3,568 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Para pasar de unidades más pequeñas a más grandes, se corre la coma hacia la izquierda. De centímetros a decímetros, se corre dos veces hacia la izquierda, serían 35,78 decímetros cuadrados. Sí. Y de decímetros a metros cuadrados, se corre otras dos veces, quedaría 0,3578 metros cuadrados. Otro. Quiero pasar estos metros cuadrados a hectómetros cuadrados. ¿Qué me va a pasar de una anilla más pequeña a una mayor? Corro la coma dos veces. Dos, no. Te hago a correr la coma cuatro veces, uno, dos, tres y cuatro. Y me queda 34,5 hectómetros cuadrados. Otra. Más que practicar, practicar, practicar. 3,75 metros cuadrados a centímetros cuadrados. De metros a centímetros, tengo que multiplicar por dos y por dos, por cuatro. O correr la coma cuatro lugares a la derecha. 4,6 kilómetros cuadrados a hectómetros cuadrados. No, no pueden decir 6,0. Ana, no, por favor, piensa antes de hablar, ¿vale? Corra en la coma dos lugares a la derecha. Uno y dos. Es que el problema es que no tienes pensado. Quieres hacer las cosas corriendo. Y no tienes prisa ninguna. No, no, no. Por favor, piensa antes de hablar, ¿vale?